...a pedir a los trajinantes. Yo los recibo, venga por favor mi querido amigo Cristian y Marianita. Tengo celular en la mano. ¿Está con el celular listo vos? ¿Estás lista? ¿Quieren salir en una selfie, sí o no? En un video, hacemos un video. Perdón, perdón, yo no escucho ese sí, Coqui, con esa fuerza. Ahora, se graba vertical, horizontal, ¿quién sabe? Vertical. Vertical, a ver. Ay, pero mirá lo que es esto. Ustedes quédense... A ver, levanten todas las manos. Arriba, arriba, arriba esas manos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Pero qué tarada, para que lo dé vuelta. Yo lo tengo. La tecnología. Es la crisis de los 40. La crisis de los 40. Sí, no, no, estoy mal, estoy mal. No, dicen ahí, a ver. A ver, a ver, a ver. Estás haciendo video, a ver la gente. Arriba esas manos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya llega Abel Pinto. Pero qué maravilla, se está preparando todo, ya. Abel, te amo. Hugo Angeletti, dice así. Abel, te queremos los reartes, ya lo dije. ¿Cuántos carteles? Yo no me animo, perdón. Pilar, presente. Lore, Mayra y Nay. Ay, qué cerquito que lo tenemos. Mirá acá el dron. El dron. Me da mal de tocarlo ahí. Están cerquita ahí, qué claro. La tienen clarísima los chicos. Quedan 25 minutos, no, 30 minutos, menos de 30 minutos para que le cantemos el cumpleaños. Feliz a Goki Ramírez. Genia. Yo quiero esos fuegos de recién. Esas fogatas. ¿Cómo? Abel, te amamos. Y sí, ya sabemos. Ebe, Vale, Alma, Ceci, Pau. ¿Está bien? Gracias. Yo lo vi, está ahí paradito. Ya, ya, ya. Listo, listo, listo. Abel, subime, claro. Obvio. Pelado, te amo. Ah, claro. Pelado, le dicen. Yo leo el cartel, no quiero que Abel lo tome conmigo. Hay gente de Jovita por ahí. Te amo, Abel, de Comodoro. Allá, acá estoy, Abel, se lo están esperando, los chicos y las chicas. Allá estoy viendo gente de Villa General Belgrano. Muevan el cartel a ver si estoy en lo cierto o no. Bien, gracias. Para que vean que leo. Yo veo gente de Corrientes, aguante Corrientes y también de Pampa del Indio Chaco. Qué lindo. Quiero saludar a Marcela y a Luján, nuestras intérpretes de señas. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para ellas. El mensaje para nuestras personas sordas que también tienen que recibir el mensaje de lo que aquí sucede. Ya les pasé una canción, mañana van a estar interpretando una canción mía en lenguaje de señas. Pero qué lindo, muy bien, Toqui. Sí, sí, sí. Muy, muy bien. Es genial. Te cuento los dos que este verano te vas a enamorar de Córdoba, de tus ríos, de los lagos, de la naturaleza, de la gastronomía, de los festivales, del teatro y de la noche. Este verano Córdoba es un amor. Más información en cordobaturismo.gov.ar. Allá veo un cartel de despeñaderos. Muévanlo para un lado y para el otro. Bien, ya no leo los nombres porque lo tapan los de adelante. A que no lee aquella tribuna. No, aquella me falta luz, pero leo. No, no leemos. Está la gente de Brickman. Gracias. Familia, mucha. Saludos para mi amiga Miriam Pagani desde Brickman. ¿Qué más? Abel, te queremos. Abel, te amamos. Abel, quiero cantar con vos. Están todos locos. Villa Mercedes, presente. Sí, vamos a saludar a la Radio Punto Once, que está transmitiendo en vivo todo lo que va sucediendo. Gracias. Las chicas del show, Abel. Desde Chaco, Naila. Che, quiero decirle a la gente que está bien atrás con los carteles, que no los estamos ignorando, sino que no leemos. La familia Bertolotti de Santiago del Estero, ¿está aquí o estoy equivocado? Ese cartel. Bienvenidos, hermanos de Santiago. Gracias. Allá estoy viendo uno medio lejito que dice, le des más Jujuy, presente. Mucha gente de Jujuy, allá varios carteles de Jujuy. Pueden ver todo lo que está pasando a través del canal de YouTube. Entren, porque ahí se está transmitiendo en vivo todo el encuentro de colectividades desde el canal de YouTube. También tenemos gente de San Luis. A ver qué más alcanzo a ver. Te amamos, Abel, Miriam y Pablo. Pará, pará. Estoy viendo un cartel allá de Chile. No leo lo que dice arriba, querido Cristian. Pero vos también lees muy bien. Yo leo Chile, ¿veó? Tengo la vista de un lince. A ver, ¿dónde está? Chile, no estoy loca. ¿Ve? Sacuda Chile, ¿veó? Ahí está. ¿Veó? Allá. Pero ahora lo bueno lo puedo decir. Quédese quieto, Chile. Ahora, ¿qué dice? Nico y... Ay, me lo tapa el cartel de adelante. Y... Ay, ay, me lo tapa el cartel. No puedo estar en todos los detalles. Ahora se le... Abel, te espero. Algo dice antes, pero ahí el cartel de azul, bien presente también. Feli, te amamos. Dios, ¿qué más? Acá... Origá, Vivir y Robabel, te amamos. Santa Fe presente también. Sí, salta. Este cartel me encantó. Ma, te amo. Yo, Matías. Ah, el amor por su madre, qué bonito. Es para la mamá, mirá. Muy bien. Qué lindo. Saludamos y agradecemos también la presencia de PEC ahora en nuestras oficinas virtuales. PEC, que es más virtual, que nunca entra, es peco.com.ar. Tenemos a Ana de Jovita. Abel, te amo. A ver, ¿dónde está? Levanten la mano. A ver. La gente de Córdoba, capital. Capital. Ah, bueno, se han venido todos. Ah, qué lindo. La gente de, a ver, Catamarca. Ahí es. Gritó más la de Catamarca que toda la de Córdoba. Es cierto. Qué barbaridad. Y tenemos gente de Santa Rosa de Calamuchita. Ahí están las dos como locas. San Agustín. Carlos Paz. Gente de Jujuy. Entre Ríos. Allá al fondo. Entre Ríos. Cómo conozco a la gente. De Carlos Paz. ¿De dónde? Tenemos gente de todo el país. Jovita, Río Gallegos. San Nicolás. Villa del Dique. Ahí me crié cuando era chiquita. De La Cruz. Muy bien. Realicola, Pampa. ¿Hay gente de Río Cuarto? Claro, mirá ahí el cartel. Cómo te extraño, Río Tercero. Abel, te amamos. Lore y Gustavo. Qué lindo. ¿Por qué esa pausa? ¿Cuánta? No, yo estoy asombrada de la cantidad de gente. Mirá lo que es esto. A ver, levanten las manos todos. Esta primera noche. Y los que están al fondo también. A ver, le mostramos a la gente el público que hemos convocado en Alta Gracia. Impresionante. Te voy a hacer un video todos ellos ahora. Vas a filmarlos ahora. Sí, sin nosotros. Les propongo que hagan así como un grito, pero viste ese, no de la garganta, ese que te sale de más adentro, de la panza. Porque además está Abel ahí parado escuchando. De la panza. Esperá, esperá. Eufórico, desesperado. Ese grito bien fuerte, el más fuerte de todos. ¡Bienvenido! ¡Qué maravilla! Aparte, viste que gritarte te saca, te pone con toda la energía ahí. Exactamente. Estoy sorprendido de la convocatoria. Familia Ollarzún, Santiago de Chile, Puente Alto. Bienvenidos, hermanos de Chile. Gracias por estar acá. Los chilenos. Qué lindo recibir a nuestros hermanos de Chile. Acá leí todo. Cumplimos con todos acá. Ya está la prensa lista y preparada para sacar imágenes. Yo estoy ansiosa. Ya vine. Grandes trabajadores de la prensa. Agradecemos también la presencia de Caruso, porque el verano pide siempre la mejor compañía. Días de Río, de Pileta, Noches Fresquitas. Caruso Seguros nos acompaña en este encuentro de colectividades 2020. ¡Qué lindo, qué lindo estar acá! Y estamos, claro, poniendo a punto el escenario, preparando todo para que venga él. Para que venga él, el escenario tiene que estar impecable. Como merece un gran artista de las características de Abel Pinto. Mañana miren los portales de todos los medios de la ciudad de Altagracia que están acá trabajando, porque van a tener, y de Córdoba, una gran cobertura. Nuestro saludo y respeto a los colegas de la prensa que están hoy aquí con nosotros. Mirá qué lindo ese cartel. Dice solamente gratitud y un corazón. ¡Qué lindo! Me encanta, sí, gracias por esta noche. Aquel no lo leo, aquel cartel no lo voy a leer. ¿Por qué? Me obligaron a venir. Nacho. Nachito. Le damos un aplauso a Nacho. ¡Ponele onda, Nacho, que ya estás acá! Nacho. Pero no está arrepentido. Está rodeado de mujeres, Nacho, no te podés arrepentir. ¡Hola, José Rosales de Altagracia! Pero mirá la luna que hay, por Dios, chicos. ¡Qué noche hermosa! El cielo se ha abierto para él y todo el público. Realicó la pampa. ¿Qué dice ahí? ¡Yakshuka! Y no llego a leer el final. Yo quiero que canten un poquito, así Abel los escucha. ¡Ay, pero mirá! ¡Qué lindo! Se me pararon los pelos, Dios mío, qué maravilla. ¿Cuánta gente habrá, Cristian, hoy? Y recordamos que el año pasado hizo un récord de ticket absoluto. Mucha, mucha gente. Recién hablé con gente de la policía de la provincia de Córdoba. No tengo el balance, pero ha ingresado mucha gente en esta última hora. Fijate lo que es esta marea humana que se ve desde acá. Por eso les pedimos que levanten los brazos. A ver, brazos arriba. ¡Alto, alto, alto! Con la manito arriba. Sí, vamos a ver. Quiero que se repite esto mañana, por favor. Y todo lo que nos espera todavía, porque hasta el domingo hay encuentro anual de colectividades. Hasta el domingo grandes artistas se van a subir a este escenario. Claro que sí, mañana Cachito Buenaventura y qué locura. Mañana Cachito Buenaventura, qué locura y Coqui Ramírez. No me iba a decir a mí misma. Qué lindo. Quiero pedirles algo. Quiero pedirles algo. Cuando me toque presentarlo a Abel, necesito que le demos un aplauso. Todavía no, todavía no, todavía no. De esos que no se olvidan. Bueno, practiquemos, practiquemos. Practiquemos, practiquemos. A ver, hagamos de cuenta. Ustedes tienen que hacer silencio y cuando yo diga las dos palabras mágicas, ahí este lugar se tiene que venir abajo en aplausos, ¿sí? A ver. Prueba Coqui Ramírez. A ver, Coqui. Practiquemos. Despacito. Despacito. Como para que Abel no escuche. Fuerte ese aplauso para recibirlo a él. Sí, señores. Abel Pinto. A ver. Yo estoy viendo, fijándome si hay movimientos. Porque queremos, claro, qué sucede, les explico. Queremos que todo esté en condiciones para que el show suene como tiene que sonar. Ahora, entonces, estamos preparándonos. ¿Vos tenés información o no? Yo tengo información, veo movimientos. A ver si Mariana trae información. ¿Lo viste, Mariana? Veo movimientos. Está muy cerquita de subir al escenario cada vez más. Ay, Dios mío. Acá estoy Abel Flecha y dice, con Carán San Luis presente. Mañana los quiero también acá. El viernes también, porque entre otros va a estar, por ejemplo, Estelares. Yo te canto algo para hacer tiempo, Cristian. Por supuesto. No se olviden. Está todo listo. No se olviden que después de Abel Pintos, la fiesta continúa hasta las 3 de la mañana. Más o menos. Yo me quedo. Hay movimiento en este predio. Hay movimiento en Altagracia, en la fiesta más linda. En Altagracia, tierra de festivales. Altagracia, cultura viva. Sigue, porque hay mucho después de Abel Pinto. Grandes artistas van a seguir subiéndose a este escenario. Pero además hay comidita rica. Yo voy a pedir que me traigan un vasito de fernén un ratito para festejar. Yo estoy esperando que suban el drone. No lo veo. Cuando suba el drone, quiero que todo el mundo mire para arriba. Mire para arriba con las manitos. Ahí está. Ah, yo no lo veía ahí. Ahí está, mirá. Para una foto bien linda, bien hermosa, que nos represente, que vea que el público más lindo es de colectividades, es de Altagracia. Bien, 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 arriba todos mirando para el drone. Así sacamos la foto más linda de todas. Estoy viendo a gente de Buenos Aires, Maxi, Carla, Agus y Alma. Antonia, ¿quién gritó a Antonia? Ah, Campana. Yo escuché a Antonia, estoy escuchando cada vez mejor. Familia Bertolotti, Santiago del Estero, Chumbicha, Catamarca, Abel, cambio Colorado por Pelado. Montecristos, Monterralo presente, ¿qué dijo? No, 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 ¿está el Colorado ahí? ¿Dónde está el Colorado? No lo pueden cambiar al Colorado por Abel. ¡Pobre Colorado! ¿Qué no, por Abel? Lo banco al Colorado en esta. A ver, me voy para allá, a ver si leemos. Aunque te digo que más de una, Cristian, cambia a su marido por Abel, sin dudarlo, y sí. Ahí tenemos gente de Río Gallegos. Facu y Fran, lo amo mucho, vayan bajando cuando lo lea. Corazón Abelero, Abel te queremos, Mica y Jessy. Carla dice, Abel te quiero. A ver. Seba, quiero una foto. ¿Quién no? ¿Dónde está Seba? Ahí está Sebastián. Él quiere una foto con Abel. ¡Qué público más lindo, qué gente más linda que está hoy acá! O sea, si así alientan a los músicos, imagínate cuando entre él. ¡Dios mío! ¿Qué les parece, qué les parece, perdón, si primero le damos la bienvenida al magnífico grupo de músicos profesionales que acompaña al señor Abel Pinto. ¡Más que merecido ese aplauso! ¡Cuánta expectativa que hay! Señoras y señores, de a poquito nos vamos acercando al momento que todos esperamos. La recomendación que les decimos siempre, disfruten el momento intensamente, porque en un par de horas esto será un recuerdo, Coqui. Pero además, mirá el cielo, cómo se ha abierto, mirá la luna, una noche perfecta para que llegue él al escenario. Realmente disfruten esta noche, todos en paz aquí, pasándola maravilloso. Buen momento, Cris, también para agradecer a Daniel González, el presidente del encuentro de colectividades, a la Municipalidad de Altagracia, a Marcos Torres, su intendente, que hacen posible que cada año se haga este encuentro más lindo, más grande ahora, con predio renovado, distinto, las carpas gastronómicas puestas de una manera impresionante. Señoras y señores, el décimo tercer encuentro de colectividades, preparen sus aplausos, se complace en presentarles al artista más convocante de la República Argentina, hace más de 20 años que estuvo en este escenario y hoy vuelve a renovar su romance con Altagracia. ¡Bienvenido, Abel Pinto!